Hoy salimos a la calle para conocer la opinión de los lanzaroteños sobre si cree que ha mejorado la situación económica en la isla de Lanzarote en comparación al pasado año. Creo que sí, que se ha notado considerablemente una subida más o menos del trabajo y en este caso de la economía en la isla y la verdad creo que sí que ha mejorado aunque todavía hay muchos puntos por mejorar en la economía, claro. Ahora veo un poquito, un poquito, caído un poco, no mucho, pero hay mejorías, sí hay, pero no es decir salir ya claramente de esto y de todo solucionado, no. No, yo creo que la economía hace tiempo que viene, ni del año pasado, ni de este, ni del que viene, la economía es que está mal en España. Hay una cantidad, ha aumentado el paro, si no hay paro no hay consumo y por lo tanto ya está mal la economía con estos dos factores que le digo. Y luego no solamente de Lanzarote y de España, sino que viene, que hay aires que ya no se están llegando de Europa y eso es lo peor. Por lo tanto yo no puedo decir que la economía va mejor que con épocas anteriores. Pues yo lo veo igual. ¿Sí? Con tanto que están llegando aquí y tanto dinero que derrocha, estamos más o menos igual. ¿No me he notado ninguna mejoría? Yo no veo ninguna mejoría en nada. Gracias. 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 Gracias.